Aquí estamos con el clasificado mundial Super Pluma Boricua, Amnir Cotto, desde Chicago, Illinois, en la víspera pues, de un combate muy interesante contra Javier Fortuna. Bienvenido, Amner, a Notify. Sí, gracias como siempre por la oportunidad de aquí, de esta entrevista a la favor del público que ustedes tienen. Amner, sabemos que tú competías en los pesos ligeros y ya llevas cuatro peleas en 130 libras y te vas a estar enfrentando ante un peleador que es más, viene de 26, él viene subiendo, tú vienes bajando. Cuéntanos, ¿cómo es esto? Pues simplemente yo cuando decido hacer el salto profesional hago mi carrera en el peso ligero, hago mis primeras 16 peleas en 135 libras, surgen unos cambios, tanto en la esquina, traemos dos tores a nuestro equipo, ven que yo puedo hacer las 130 libras bien sin problema y decidimos bajar, sacrificarnos un poquito más y ser en las peleas la persona fuerte al lado de mis contrincantes. En la figura de Fortuna te vas a enfrentar a un peleador ya con mucha experiencia, incluso disputó títulos mundial contra Cuellas en 126. ¿Qué tipo de Fortuna tú esperas este sábado? El mejor Fortuna, Fortuna es un gran peleador, como tú ya dijiste, tuvo títulos mundiales y tiene mucha experiencia. Nosotros esperamos que Fortuna venga en su mejor condición, yo lo estoy, estoy preparado para lo mejor de él. No cabe duda que una victoria, especialmente si es impresionante, ante un peleador de la talla de Fortuna y la ventana de Xota, te puede propulsar a ti dentro de los rankings de los 30 libras, te acercaría a una pelea de títulos mundial, ¿cierto? Con esos ojos que estamos mirando esta oportunidad, queremos posiciones de uno o dos del mundo y esta es la pelea que nos va a dar esa oportunidad para luego disputar el título mundial. ¿Hay algo diferente que tú hayas realizado en mí para este combate, para esta preparación específica para este peleador de Fortuna? La fortaleza, nos hemos enfatizado más en la fortaleza, tener mi cuerpo más fuerte para esta pelea lo logramos y ya más el sábado lo van a estar viendo. ¿Qué tipo de Amner Cotto nos vamos a encontrar este sábado en Xota y qué tipo de Amner Cotto lo veremos? Un Amner Cotto fuerte, inteligente y que va a ser capaz de descifrar a un Fortuna en su mejor condición. Finalmente, sabes bien que a través de la página de Notify, una legión de lectores, muchos boricuas, miles de boricuas que siguen tu carrera de cerca por medio de Notify, ¿qué saludo le envías a todos ellos? Les envío un saludo y un abrazo a todos, que estén bien pendientes el sábado a la cartelera por Showtime y sigan la noticia por Notify, que voy a dar lo mejor de mí y vamos a llevar esa victoria para el pueblo de Puerto Rico. ¡Gracias!